Seguimos estando dentro. Otro. Otro hacia allí, eh. Hacia donde está el tío ese. O sea, que a lo mejor se dan de hostias entre ellos dos. Lo he visto pasar para allá corriendo. A mí me ha tirado uno. ¡Joder puta! ¡No te! Otro menos. Pues nada, quedan dos. Y sabemos que están ahí. ¿No?